Buenos días, mi nombre es Nerio Vargas y yo vengo a presentar una lectura de compañía de mis padres. La lectura se llama Un niño llamado Simón. Fue la noche de un día jueves del 24 de julio de 1783 cuando nació un niño al que llamaron Simón José Antonio de la Santísima Trinidad. Su madre María de la Concepción Palacios y Blanco, su padre Juan Vicente Bolívar y Ponte. En pleno centro de Caracas, frente a la plaza San Joacinto, llegó al mundo ese niño que años más tarde sería el libertador de Venezuela y de otras cuatro naciones. A los pocos días de nacido Simóncito, su madre doña María de la Concepción, se enfermó y el niño tuvo que ser amamantado por la negra Hipólita, una esclava de la familia. También contó con los cuidados de Matea, su niñera, con quien compartió su juego infantil. Simón quiso mucho a estas dos mujeres que se encargaron de su...